saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un vídeo nuevo de tu canal favorito donde veremos amor dividido capítulo 72 donde estaremos viendo de que alejo decide quitarse la vida esto se debe por los problemas que tiene con su hijo gabriel pasa también que alejo tiene algunas diferencias con benicio y venirse está a punto de quitarle la vida alejo esto se debe por el gran problema que tiene con alejo con el tráfico de personas si quieres disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pilda más un canal